¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Las mujeres solteras? ¿Dónde están? ¿Y dónde están las casadas con la mano arriba? No, no, no. ¿Y dónde está Tino Pony? Continúas viendo ProCycling Manager. Con Tony Pony. Con Pony Tony. Digo, con... Tino Pony. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el deporte se juega aquí. Continuamos en el modo ProCycling con la carrera de Faustino Pony en ProCycling Manager 2024. Gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal, especialmente a los que dejáis likes y comentarios en los vídeos y en los episodios de verdad de corazón. Ahora, en un momento dado, yo estaré leyendo vuestros comentarios cuando estemos en carrera en el Tour of Alps. Antes voy a leer un comentario de uno de vosotros que ha hecho que yo cambie en entrenamiento de Pony. Y aquí en esta semana, después de la setimana internacional de Copia Bartali, tenía una semana de descanso como esta, así azul, y se la he quitado. Le he seguido dando forma y descansará, por lo visto, aquí, después de la Edge Board de Frankfurt. ¿Cómo va a llegar a este punto? Pues no lo sé muy bien. Aquí tenemos el Tour of Alps. Entonces, le va a ir subiendo la fatiga que la tiene al 33%, le va a ir subiendo mucho, pero es verdad que probablemente le bajaría mucho la forma si le meto aquí una jornada de una semana de descanso. Así que, Tirex22 a full, que ha dejado este comentario, dice, cuando se te queden, mi experiencia es ponerlos al más 90 para que entren pronto. Si no, les cae sangría y no pueden ayudar al politono de Pony. Sí, yo es que tengo una duda con esto y es saber si en una vuelta por etapas los corredores recuperan de un día a otro. Entonces, no sé si es lo mismo dejar que se queden y dejarlos al 60 que ponerlos a un esfuerzo alto. Y, hombre, es verdad que si entran, ¿no? Pero, bueno, no sé, lo de ayudar al politono de Pony es si vuelven a entrar, si no que te van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, la última etapa de la setimana, Copia Bartali, que malda, ya solo estaba Osorio con él. Y luego continúa, dice, para el Tour of Alps, ese descanso te va a bajar la forma muchísimo, pienso, pero hoy muy disfrutona. No cambio esto por el Grand Prix, dice Tirex. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos. Ahora leeré los comentarios, pero, bueno, vamos a aislar por ahí. Tenemos el Tour of Alps, vamos a ver el recorrido, lo vamos a ver ya, ¿vale? Ahí está. Es una gozada. El recorrido, o sea, Tino Pony está que salta de alegría. Porque la primera etapa, bueno, dice, vale, dos puertos, aquí ya es un circuito y se pasa dos o tres veces esta misma subida, ¿no? Yo creo que aquí es el primer paso, luego esta que está categorizada, luego esta y luego es muy llano el final, 144 kilómetros. Vale, para abrir boca está bien. Ponenlo de el icono este del pavés, no sé si será pavés o que habrá tierra o lo que sea, pero bueno. Bueno, luego tenemos, es final en Eastbrook, esta etapa que es de montaña, con un segunda y un primera. No he entrado a ver los puertos que son, pero ahí los tienes, ¿vale? Piller-Satter, ni idea, ¿vale? Otra etapa, pues, guapísima, o sea, que están bien, macho. Yo no sé esta subida, no le han puesto pancartazo aquí, tampoco aquí, pero son dos puertos, vaya. Luego está otra, fíjate tú qué delicia. Y el final, que está también bien, ¿vale? Muy Paris-Niz al final, ¿no? 122 kilómetros, así como una etapa de media montaña. En fin, este es el recorrido del Tour of Alps. Yo lo voy a dar a continuar. He estado poniendo las semanas estas de las chapitas, las he ido poniendo y tengo, pues, bastante. Creo que hasta el Tour of Alps suficiente. ¿Y esto qué es? Meteorología complicada. Esto es la primera vez que me sale este evento. El tiempo de la semana que viene se prevé complicado, con mucha lluvia y temperaturas bajas para la época del año. 1. Reduciremos un poco el ritmo para evitar una enfermedad. Preparación progresará menos de lo esperado. 2. Los objetivos no esperan. Preparación igual, sin efecto. Riesgo de enfermedad aumentado. Y 3. Me organizaré para escaparme y pasar unos días al sol. Preparación sin efecto. Yeah. Me organizaré para escaparme y pasar unos días al sol, ¿eh? Reduciremos un poco el ritmo para evitar una enfermedad. Hombre, eso está bien, porque... Qué curioso que me haya salido esto justo cuando le he quitado la semana esa de descanso. Riesgo de enfermedad aumentado. O sea, o voy a coger la primera o la última. Preparación progresará menos de lo esperado. Y aquí, sin efecto. Por irse a pasar el rato a la playa, por así decirlo. Fatiga más 4. 33%. Estamos al 97. La preparación progresará menos de lo esperado. No sé si esto es positivo y me va a bajar la fatiga. O no sé si va a caer mucho. Pero creo que lo voy a dejar en la primera, ¿eh? Sí. Reduciremos un poco el ritmo para evitar una enfermedad. Vamos a hacer esto. Venga. Reflexionar. También estaría bien reflexionar. Nada, confirma y pa'lante. No sé qué va a ocurrir. Oye, pues... Eventos que te salen ahí. Un poco los rollos Crusader Kings 3. Nada, lo dicho. Que he estado colocando las chapitas. Ahora os lo enseñaré. Si no salta ningún evento. Mira, la forma me baja un 1%. La fatiga ya está al 41. Ha subido muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Si es que al final tenía que haber hecho la semana de descanso esa, ¿o qué? Uf. No sé yo, ¿eh? Ha subido muchísimo. Bueno. Voy a ver si puedo pausar y os enseño lo de las chapitas. Porque me lo he preparado ya como para poder meterlas todo el rato sin parar. Así de entrenamiento general. Bueno. Nos han dado 97 puntos. Subimos al nivel 9. Aquí voy a poder desbloquear una habilidad. Correcto. Me dan un punto de habilidad. En el siguiente nivel, en el nivel 10, tendremos punto de habilidad. Elegir entre mejora de atributos o evolución del potencial. Que será mejora de atributos. Y acceso a las carreras de la categoría World Tour. Pero estas de grandes vueltas, ¿no? Y también los monumentos. Eso es lo que podría el corredor optar a ello. Pero claro, el equipo no va a ir a una grande en principio. Ni tampoco a un monumento. Pero bueno. Oye, a lo mejor Lombardía. Yo qué sé. Vale. Tengo punto de habilidad que desbloquear. Antes os voy a enseñar esto. Madre mía, cómo he subido la fatiga, tío. Además, he elegido el de... O sea, ponía sin efecto. Pero esto era reduciremos un poco la preparación. Bueno, sea como sea. Aquí en las chapitas. Veis, he puesto semana típica de preparación general. Ya la he organizado. Que es vueltas por etapas. Crono. Colinas. O pegador. Y el punto de experiencia, ¿vale? Y nada. Lo he estado poniendo así. Y luego, cuando es en semana de descanso. Pues lo de la carita, ¿vale? Entonces aquí podríamos... Creo que esto es copiar la semana activa. O copiar a la semana activa y a todas las semanas preparación general siguiente. Y aquí se te propaga todo. Pero bueno. Yo lo voy haciendo semana por semana. Y ya está. Y esto lo tengo un poco como de ejemplo. Y listo. ¿Vale? Vale. En habilidades. Me voy a sacar entrenamiento nivel 2. Menos acumulación de fatiga. Por encima del 80% de preparación. Y una fecha extra en las semanas de preparación general. O sea, ¿aquí me dan la quinta chapita? Creo que sí. Vale. He aceptado. A ver si sí. Pues de momento no. De momento no. Y he aceptado, ¿no? Sí, sí. Esto es clicar y fuera. Pues ahí estamos con entrenamiento a nivel 2. A lo mejor cuando pase de día. Tiene efecto. Vamos a ver. Voy a avanzar un día solo. Ahí ponía algo de contrato. Contrato 2026. Sí, oye. Mucha cosa hoy, ¿eh? Pensaba yo cómo avanzar rápido. Y ir ya prácticamente a la carrera. Pero mira. Dice contrato 2026. Durante las últimas semanas he tenido contacto, dice mi agente, con varios equipos y he preparado una lista de equipos con los que sería posible firmar un contrato para el 26. Puedes verla en la página contrato. En esta página se muestra una indicación del interés. Vale. Nunca he leído esto. La otra vez no lo leí. Voy a leerlo del todo. Tal. Este interés puede aumentar hasta agosto. Ya sea porque obtengas resultados destacables o porque me des tiempo para trabajar en el dosier de uno o varios equipos en los que centres tus miras. Para ello tienes de uno a cuatro contactos de interés. El número depende de tu habilidad. Contactos. Que deberás usar al principio de cada mes en la página contrato. Estos contactos me permiten conocer los equipos con los que debo trabajar y al principio del mes siguiente ponerte al día sobre la evolución de su interés por ti. Recuerda que empezaremos a recibir ofertas en firme a partir de agosto. Cuanto mayor sea el interés de un equipo, más probable será que recibas una oferta suya. Vale. Contrato 2026. Uso los contratos de interés. Vale. Esto es exactamente lo mismo. Y aquí ya lo podemos aceptar. Pero vamos a ver qué tenemos. Ahí está. Mira el Tudor. De pronto. El Caja Rural. Cofidis. Astana. Total Direct Energy. El equipo que está contentísimo con nosotros. Vale. Puntos temporada. Ahí. Mira. Vale. Y contactos de interés. Y contactos de interés. A ver por plantilla. El Tudor. Lo que pasa es que tiene muy poco interés. Parece que de lo que hay aquí claramente irnos a España. Al Caja Rural. Al Burgos. Al Ken Farma. El Bardiani también está bastante bien. El Bingo. Que no pega ni con cola. Pues le voy a meter un contacto de interés a uno de ellos. Creo que lo lógico es meterse a la Caja Rural. Porque así nos vamos a asegurar que probablemente. O sea. Si yo le meto aquí un uno. Probablemente recibamos oferta al Caja Rural. Me hace ilusión. No mucha. La verdad. Pero bueno. Si no el Cofidis estaría bien también. Que tiene un poquito de interés. Muy poco. Está con 34 puntos. Es esto. Ya. Bueno. Vamos a meterle al Caja Rural. Hay un uno. Y listo. Mira. Tienen a Simon Carr. ¿No? Matías Kopecky. Xavi Berasategui. Simon Carr. Han fichado. Vale. Corredores principales con contrato en el 2026. Podríamos ver la plantilla entera. Vaya. Ahí está. Jefferson Cepeda. Sergio Samitier. Rubén Fernández. Edu Prades. Bueno. Como que mucho fichaje. ¿No? Es posible. Vale. Pues así. Vale. Y aquí aceptamos. Ok. Pues avanzo. Ahora sí. Mira. Voy a tirarle hasta el 14 de abril. Que entiendo que hasta ahí no va a pasar gran cosa. Si no conecto. Bueno. He detenido en el 8 de abril. Y menos mal. Porque efectivamente ya tengo la quinta chapita. Y le puedo meter ahora. Aquí estamos. Empieza además el día 8. Le puedo meter uno más de puntos de experiencia. Por ejemplo. Esto lo hacemos así. Vale. Esta semana igual. Puntos de experiencia. Veis que estamos al 85. Al 35. Y al 70. O sea que cuando subamos a nivel 10. Probablemente esto esté al 100%. Esto no lo creo. Pero bueno. Podríamos llegar a meterle uno de pegador. Por tener la opción. Solo digo eso. Vale. Y aquí nada. Le metemos puntos de experiencia. Aquí igual. Seguimos. Y luego ya es la de descanso. Pues perfecto. Ya tengo 5 chapas. No sé si la fatiga no está aumentando tanto. Como me pone ahí. Pero bueno. Estamos con forma al 95. Y fatiga al 45. Va a llegar reventado. Al Tour of Alps. Esto es así. O sea. Yo no sé si esta semana. De hecho. Adelantársela. Antes de la Eich Board de Frankfurt. Para que aquí. Vayamos pillando forma. Pero bueno. Tenemos aquí los nacionales de España. En fin. Nada. Así. Vamos a avanzar. Venga. El día 14. Vámonos. Vale. Hemos llegado al 15 de abril. Me ha bajado la forma al 94%. Muy poco. Eso sí. La fatiga está al 49. Estamos justísimos. Lo bueno es que. El Tour of Alps. Visto el recorrido. Pues. Va a dar muchas opciones. Yo que sea. Que Pony. Pues se dedique a luchar la montaña. O a intentar ganar una etapa. O simplemente. A cumplir órdenes. ¿No? Lo que sea. O la general. Va a tener opciones. Seguro. Eso sí. Cansado. Vale. 94% de forma. Estamos en dificultad extrema. Ahí las tengo. La dejo en extrema. Todo. Todo así en extrema. Y nada. Pues ahí estamos. Se supone. Que tenemos a Pinzón. A Osorio. Y el otro no sé si era Castillo o Reyes. Creo que era Reyes. Que eran mis. ¿Dónde estaba esto? Datos del corredor. Carrera profesional. Contrato. Resultado. No. ¿Dónde estaba esto tío? Aquí. Equipo. Peticiones. ¿Vale? Que son mis. Ah. Bustamante. Vale. Mis Gregarios. Aquí. No aparecen. Pero eran. Creo que eran los mismos. Osorio. Bustamante. Y Pinzón. ¿Correcto? Bustamante. Pinzón. Y Osorio. Vale. Ellos tres van a ser mis Gregarios. Se supone. ¿Vale? Y ninguno está con el más uno. Pues no. Justo no. Tienen un cero. En forma de día previsible. Bueno. Máximo favorito a ganar esto hoy. Juan Ayuso con Calzoni. Magnulty. Ojo con el UAE. Albanese. Scaroni. Baroncini. Carlos Canal. Queen Simons. Y Alessandro Cobi. Ojo con el UAE que tiene equipazo. Le entrevistan aquí a Carlos Canal. Estamos en extrema. Y nos vamos a la etapa 3D. Bueno. Mientras tanto. Me pongo en modo podcast. Y leo comentarios vuestros. Más cachapas. Que dice a tope con otro capítulo. De la aventura de nuestro héroe. Muchas gracias. Rule Snake. Que dice. En la gacheta de Joe Sport. Hablan del españolito Tigno Pony. Una línea del párrafo dedicado a la setimana. Pero algo es algo. Carrera trampolín para darse a conocer en Italia. En los Alpes a fuego. Por cierto. Muy rica la pasta al Rubicone. ¿Verdad que sí? Buenísima. Omar que dice. La rompiste en el intro. En esta semana me compro el juego. Pues link en la descripción. Ahí están Gaming. Y ahí me estarás apoyando. Y así yo puedo pagar las facturas. Y estas cosas. David Garrido. Zamora que dice. Mi verano depende de. Ah bueno. Luego dice. Espérate. Omar dice también. Sería genial. Un en línea con suscriptores. Y espérate que ha empezado. Líder tapado. Empezamos con un cero. ¿Qué me piden? Contamos contigo para la clasificación general. Mantente a la defensiva los primeros compases de la etapa. Y si lo permite el terreno. Trata de sacarles algunos segundos a los demás favoritos. Vale. Vamos con el dorsal. 41. Es verdad que hace mal tiempo en estos días de abril. Que decían antes algo del mal tiempo. Pues ya te digo. Vale. Este es Juan Ayuso con el mayor de campeón nacional español. Lo vimos en el canal. Nos ganó él. Y ahora tengo a todos a disposición. Entonces. Por orden. Castillo. Sí que me proteja Castillo. Que se venga para acá. Ahí está Pony. Vale. Hay una manera de atacar que comenta Nero en un comentario. Que ahora lo leeré en un momento dado cuando lleguemos a él. Que es básicamente como. Creo que viene a explicar. Atacas con tu ProCyclist. El otro te sigue. Y tú. Bueno. Algo así explica. ¿Sabes? Y tú dejas de atacar y el otro sigue con el ataque. Hay un modo por lo visto. Una manera de hacerlo. Pero bueno. Bueno. Se han ido a la fuga. Dos ciclistas. Viviani aquí. Este qué equipo es, tío. Corredores. Qué equipo es este. El VS Carrera. Ah, Atila. Atilio, ¿no? Era Atilio Viviani. Vale. Pues entonces. Que no sé qué hacer, tío. Que estoy con el 70 este. Ponlo al 75 de momento. Esto es como un puertecillo lo que hay aquí. Vale. Castillo. Te pongo al 85. Y vamos a proteger a los protegidos. Rollo Reyes. Que no sé qué tal es. Pinilla. Pues no sé. Es que tienen el... Tienen un más 2 y un más 3. Quizá mira que Pinzón. Me proteja a mí. Aquí. Vale. Castillo. Que proteja a Bustamante. Osorio. Osorio se ha quedado de locos. ¿Por qué te has quedado, Osorio? A ver. ¿Me lo puedes enseñar desde el helicóptero? No lo veo. Se ha quedado con dos minutos ahí, tío. Sí, sí. Se ha quedado cortado otra vez, Osorio. O sea, las empanadas de Osorio, ¿no? Ya le pasó en la copia de Barteli. Ah, mira. Y esto es el pavés. ¿No? Hemos pasado por un tramo ahí que estaba adoquinado, creo. Bueno, vaya tema lo de Osorio. Es que si lo pongo en auto... Bueno, en auto se pone a relevar. Vale. Oye, no nos viene tan mal que pierda tiempo rollo como para en la general, ¿sabes, Osorio? Para que no salgan a por él si se escapa o algo de eso. Pero vaya drama, ¿eh? Dos minutos, dice. Que pierde. Yo no sé si entra él solito. Vaya jodienda, macho. No te puedes despistar. O sea, creo que tenemos que hacer los inicios de carrera. Un rollo coger a todos y ponerles a relevar o algo así para que se vayan para adelante rápido. Porque es que esto ha pasado por estar detrás. Ahí pinilla. A ver. Bueno, no está muy atrás en el pelotón este, ¿no? No, pero van a fuego. Van rapidísimo. Vale, Fabio Fellini ahí. Ahora haremos una recapitulación de quién ha venido a carrera. Que yo no lo he hecho. Voy un poco loco con un poco de rapidez. Bueno, que lo dicho. Omar que decía sería genial un en línea con suscriptores. Solo resumo que es que por el tiempo que tengo yo juego para mí. No puedo estar jugando con otros y para otros porque es que entonces no disfruto. Me dedico más a estar organizando cosas que yo a mi rato de jugar. David Garrido que dice, mi verano depende de Pino Tino. Dale. Podata, no he jugado al PCM en mi vida. No tengo ni ordenador, pero me encantan tus vídeos. Muchas gracias, David. Es que merecía la pena hoy leer esto, tío. De verdad, vuestros comentarios son maravillosos. Javier Álvarez que dice, es que mirad este comentario, eh, al loro. Saludos, doy like y pongo comentario para que YouTube sepa que doy like y pongo comentario. Vemancio, haz serie de esto. Estáis loquísimos, me encanta. Inero que dice, dos cositas tontas que amo recordar. Uno, vaya leyenda Tino Pony, ¿verdad que sí? Dice, hay cosas tontas que recuerdo. Y una de ellas es que, gracias a Cianide, no puedes meterle punto a un treno con el ProCyclis. Pero lo que puedes hacer es meterle un poco de relevo infinito para que se suelte del treno. Y luego ya sí puedes meterle puntos y le sigues. ¿Cómo, cómo? Puedes hacer es meterle un poco de relevo infinito. ¿Vale? Para que se suelte del treno. Y luego ya sí que puedes meterle puntos y le sigues. Es que a veces sí puedo meterle el punto y otras veces no. Dice, la otra es que hay un truco para atacar. Y es que tú selecciones a otro ciclista, por ejemplo Osorio. Ah, mira, porque por cierto, Osorio ha entrado, cógete agua, castigado. Te coges agua, se ha gastado toda la barra amarilla al capullo. Dice, por ejemplo Osorio, y luego a Tino Pony. Le quitas el ataque a Pony y le dejas atacar a Osorio. O sea, sería pues eso. Atacar con Pony, poner a una rueda. El otro me va a seguir, pues en este caso yo que sé, Pinzón. Le quito el ataque a Pony y se supone... Le quito el ataque a Pony y le dejas atacar a Osorio. O sea, y se supone que el otro va a atacar. No sé si esto va a pasar, pero lo intentaré probar si es que me acuerdo. Bueno, vamos a recapitular cosas. Gente que ha venido, y ahora miraremos la fuga, ¿no? Ha venido Carlos Rodríguez a liderar al Ineos. También con Tobias Foss por ahí. Ayuso en el UAE con Adam Yates. También y McNulty sobre todo. Enric Mas en Movistar. Mikel Landa en el Soudal. El Erko Shimano con Tony Pony. Hombre, no. Steinhauser en el Q36.5. Lutsenko en Astana. Que igual corre Pony en el Astana. Ojalá, pero no tiene mucho interés el equipo, por lo visto. Con Sony está en Lidl con Queen Simon. Ya hemos visto, le falta un corredor al Lidl Trek. Luego viene Tudor. Tampoco voy a reseñar ahí a nadie. Tampoco en Bahrain. Ni en Polti, ni en el resto. Bueno, el Bora viene con un equipo COD, ¿sabes? Nada, nada. Sobre todo estos. O sea, Carlos Rodríguez Ayuso más Landa y Pony. O sea, carrera como de españoles aquí en Italia. ¿No? Líderes españoles. Tan como todos. Incluido Tony y Pony. Bueno, Osorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Vale. Vete para adelante, por favor, con tus compañeros. ¿Qué pasa? ¿Te llevas mal con ellos o qué? Vale, tenemos una de ojear. Vamos a pillar a Juan Ayuso. Ahí, Juan Ayuso. Y lo observamos. Vale, nos sacan sus barras. Que también, ¿para qué? ¿Para que me dé envidia? Pues es posible. Bueno, quedan 107 kilómetros. La etapa es corta. Dentro de lo que cabe. Voy a seguir leyendo comentarios. Gracias a Nero, ¿eh? Por tu comentario. Muchas gracias, Nero. Y Juan Ver, ¿qué dice? Pony está para hacer cosas muy buenas en grandes vueltas. Solo necesito un equipo que participe en ellas. Claro, no sé si... No sé si el Caja Rural participaría en la vuelta. No lo sé. De los que han venido en la lista. Desde luego, pues a lo mejor, yo me imagino que Kofi DC sí. Aunque son todos los equipos que han aparecido, estaban en pro series, ¿no? Ninguno estaba en el World Tour. Porque debe ser que ha bajado alguno, ¿no? Rollo la Zana y otros no han subido. Lo miraré luego. Cuando llegue al menú. Pero diría que son pro series de estos. Pro continentales, vaya. Que no son World Tour. Entonces no tiene asegurado correr las grandes. Pero bueno. Nada, es lógico que ahora en estos primeros años Pony no esté en un World Tour. Es que va a ser difícil. Yo creo, ¿eh? Va a ser difícil estar en el World Tour. Así a bote pronto. Pero bueno. Mientras tenga stats y vaya haciendo buenas carreras por ahí, pues todos contentos. Yo encantado de estar aquí, ¿eh? En el equipo este colombiano. O sea, saco. Perfecto. Bueno. Los que están en cabeza se llaman John, Rojas, Walker y De Biasi. O sea, ya está. Pues, vale. Yo me imagino que no van a llegar. Y aquí hay ritmo en el grupo. Vamos a hacer por 8 aquí brevemente. El segundo, que no sé si va a repartir algún punto al pelotón. No. Solo puntúan los tres primeros. Y aquí otra vez los tres primeros. En el tercer AS. Vale. Nada. No sé cómo son estos chavales, tío. No tengo ni idea de los stats que tienen. Pero bueno. Osorio ya hemos visto que es el mejor. En principio, Gregario, que puede tener Pony, aunque se ha desgastado. Yo creo que me puede echar una mano hoy también. Bustamante me imagino que será bueno porque lo elegí. Y el propio Pinzón también porque lo elegí. Ninguno está con más allá de un más uno, que es lo que tiene Bustamante. Por cierto, mirad la caída que acaba de haber. Espera, espera, espera. Espera que acaba de haber una caída guapa, eh. Vamos a relevar aquí. Sí, sí. Pinilla, tú a relevar también. ¿Van a entrar? Creo que sí. Están a 40 segundos. Pero es que se ha caído Carlos Canal. Carlos Rodríguez. Vale. Intentamos aprovechar esto para tirar. Ahí a los Jujañas. Nada. Parece que van a entrar. Ahí está tirando el bueno de Jokin. Mulberger está tirando Movistar y también Ineos, eh. Van a entrar, van a entrar. Pero bueno, por si las moscas, yo me he puesto a tirar al 85. Ahí está. Debería coger al resto y ponerles un esfuerzo alto. Rollo 82 para no quedarnos. Y a ver, a ver. Vamos para atrás. Les está costando entrar, pero entrarán. Mira, ahí está el Ineos. Vale, en un terreno muy favorable. Mira, ahí se corta. Ojo que se corta el grupo, eh. Se cortan los Movistar que están ahí esperando. Los Ineos parece que van a entrar. Ahí va. Madre mía, que me mareo, tú. Pon el helicóptero. Nada, nada. Sigamos tirando ahí al 85. Hemos venido a jugar. Guerra de guerrillas. Madre mía, qué flipamiento, tú, que tengo con esto. Es que es increíble. Increíble. Juego cuando puedo. De hecho, voy a estar unos 6 o 7 días fuera. Y esto, pues, lo vais a ver no sé en qué momento. Si veis que no hay episodio, pues es que es periodo vacacional. Pero es que, fíjate tú, qué maravilla, tío. De todo. O sea, mira, mira. Ahora en el descenso no nos van a pillar. ¡Ah, sí! 114 en el pelotón. Vale. Vale, vale. ¿Qué hacemos? ¿Endurecemos o paramos? Ahí la cuestión. Hay que bajar a por agua en un momento dado. Esto también es cierto. Mira, que baje Castillo a por agua. Vale, a 63 de meta. Tengo uno más para observar. Podríamos observar rollo a Miquel Andameana, por ejemplo. ¡Pum! Ahí está Alanda. Nada, va en brazos. Va a gustísimo. Ahí, Ayuso también muy a gusto. Y también Tony Pony. Poniardo Lerardo. Ahí está el tío, ¿eh? Madre mía, qué maravilla tú. Bueno, pues se ha llevado un susto ahí Carlos Rodríguez. También Enric Mas se cayó. Se han llevado un sustito. Y vamos a ver ahora qué ocurre en este tramo ya final de la etapa. Aunque quedan 60 kilómetros a meta, vamos a llegar a un circuito. Esta es la subida. Muters, 3,3 kilómetros al 6,3% de pendiente media. Muy bien ahí Reyes. Ahí bien colocado. Pero sobre todo Pinilla que está intentando tirar. Y este Castillo que viene con el agua. Vamos a ver. Ahí estamos. Vale, Pinilla relevando al 75. Es poca cosa. Pon ahí más ritmo al 85. Lo que pasa es que no sé si Castillo va a poder venir con el agua. Eso le va a costar la vida. Vale, Bustamante con un más uno. Pues nada, utilizando el equipo aquí para endurecer. Y básicamente para llevar la carrera rápida y rolear eso. Porque otra cosa... Otra cosa no creo que saquemos en claro. Pero bueno. Vale, a ver Pinilla baja. El ritmo rollo al 70 está bien. Ahora aquí vamos a bajar esfuerzos. Los ponemos al 75. Y que venga Castillo con el agua que ahí viene. Venga, que coronamos. Viene por la izquierda. Reparte agua a Osorio. Y ahora a Pony, sobre todo. Ahí lo tiene. Vale. Bien, bien. Vale, un tramo ahora como llano. Tenemos un descenso. Y aquí con Pinilla. Ahora ya sí que podemos volver a tirar al 85. Porque yo que sé, ya que nos hemos puesto en ese plan. Pues vamos a tirar. Vale, no sé cuánto voy a jugar hoy. En principio yo creo que voy a echar esta y otra etapa. Probablemente ya está. Solo dos etapas. Haré el paroncillo este de los días que os he dicho. Y luego pues más o menos volveréis a tener un episodio, ¿vale? Va a haber un episodio a la semana o algo así. Pero bueno, luego vuelvo. Y menos vídeos. Pero pues igual, sin parar. Así que nada. Bueno, pues todos en el pelotón. Menos un ciclista. Dos minutos tiene cabeza de carrera. Está tirando Pinilla del grupo. Creo que podemos tirar a Castillo. Que también está tirando. Perfecto. Eso, ponerlo a tirar ahí a los dos. A ver, vamos a la cabeza del grupo. Que pasan otros equipos también aquí a relevar. Ojo ahí. Que han puesto ahí una trampa. Y Damien Housson. Vale. Albanese, que está en el UAE. Y Bonifacio. Qué fantasía. Ayuso bebiendo. Vale. Y Pony muy bien situado. Vale. Para darse palos con esta gente. Lo que pasa es que yo creo que la etapa de hoy... Nada. La etapa de hoy como que se salda en sprint, ¿no? Y ahí en sprint... Eh... Pony, pues poca cosa. Así que... Bueno, cuatro ciclistas ahí en cabeza. Comienza el puerto. Ahora en breve. Y yo que sé aquí, ¿qué hacemos, tío? Pues ponerlo al 85. Pinilla tira. Vamos a darle a la I para que se pille el... El habituallamiento. Se tome el gel. Castillo hago lo mismo. Van a petar ambos. ¿Vale? Y esto... Pues no sé si es un ataque, pero lo parece. Del UAE ahí. Sigue con Albanese. Bonifacio dándole continuidad. Adam Yates muy bien. Magnulty. Castillo sigue tirando. Vale. Pony, ¿cómo estás? Pues bien. Aquí al lado de Ayuso. Vale. Vale. Más treses por aquí de este tío. Pinilla petadísimo. Castillo sigue tirando. Hombre, el ritmo lo estamos poniendo nosotros. ¿Vale? No voy a pasar a pillar puntos de la montaña porque no voy a coger. Vaya, los van a coger los de la fuga, pero Pony súper bien colocado. Ahí Pinzón lo protege. Vale. Di los geles aquí. Y quieres que no estamos en cabeza, oye. Vale. Baja un poco el ritmo. Ponte al 80. Aquí Osorio. Vale. Osorio que creo que va a ser el siguiente en proteger a Pony. Ahí vamos a modificar un poco la posición de la cámara. Por ahí está. Y ahí pasa Mulberger ahora. ¿Pasa o ataca? Parece un ataque. Ahí está Caicedo, Garafoli. Ok. Vale. A ver, no se corta el grupo, ¿no? 107. Se va quedando algún ciclista por ahí, pero poco más. 30 kilómetros a meta. Bueno. No sé, no lo veo, ¿eh? O sea, veo que... Mira, 32 ahora sí. Que va a haber un grupo reducido. Y que ahí vamos a poder entrar con ellos. No sé si perdiendo tiempo con los que sea. Pero bueno, siempre esprintando muy mal. Yo creo que esto se está poniendo perfecto para que hagamos como una especie de treno. Ahí. Vamos a poner a Pinzón también. Ahí tirando el 88. Ok. A estos los subo, los esfuerzo. Ahí Reyes. Bueno, uno por uno, por lo que tú quieras. Vemancio, tú a tu rollo. Ahí Pony. Vale. Vale. Y a Pony... El 88 está bien. A Pony dale un protector que sea Osorio. Ahí está. Vale. Luego ponemos a Reyes, Bustamante. De momento Pony con protección. Vale. Y llega la subida final. Prácticamente a ver si podemos romper un poco el grupo. Ahí está. Ponemos a Osorio y a Pony. Vale. Ahí al 88 Castillo. Bueno, va fortísimo. Ahí ponemos 88. Nada. Y probablemente ataque Pony, ¿eh? Vamos a intentarlo. Aunque la subida es muy cortita. Son 3 kilómetros y pico. Ahí comienza. Vamos, Castillo. Vale. Vamos a hacerlo, pues eso. A puro huevo de relevo. Ahí, Castillo. Que pase Pinilla. Vale. Mira. Lo dejo al 88. Lo que me decía ahí Chiqui. Chirri. Chirri 22. Vale. Es que no me acuerdo tu nombre. Tú me entiendes. Venga. Pinzón. Te di el gel. Sí. Vale. Pero voy a petar. Vale. Pues que pase Reyes. Ojo, que enfilamos esto muchísimo. Vale. Pasamos. Venga. Estos que no releven. Esto ya. Lo suelto. Lo suelto. Vale, Reyes. Venga. Fuerte. Ahí vamos. Vale. Somos 4. Ok. ¿Puedo atacar? No. Puedo atacar con Pony. Ahí va Bonifacio. Vale. Un kilómetro. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ataca Pony. Osorio a ver si coge rueda. A ver. Ahí va Pony. Bueno, va a petar. Y listo. Pues bueno, maravilloso. Vaya mierda. Acabamos de hacer. Vale. Ponemos el punto. No quiero con Pony, pero bueno. Ahí. Vale. Y ahora... Así. Ahora estabilizo eso. De ese modo. Ahí está. Osorio relevando. Vale. 92 ciclistas aquí en el pelotón. Ha pasado ya lo duro. Ahora ya es todo muy favorable a esta meta. Esto es cabeza de carrera. Tengo pues todo disponible con Pony. Es decir, tengo la postura aerodinámica, el adelantamiento y todo esto. Pero bueno. 13 kilómetros a meta. Este va a ser como mi treno del sprint. Que también Castillo, Pinilla y Pinzón están perfectos, tío. Vamos a poner aquí como para molestar. Vale. Este no sé si va a poder pasar. Vale. Osorio. Ok. Vale. Vamos a ponerlo al 88. 88, por ejemplo. Pero tira, tira fuerte. Osorio. Ahí viene Pinzón más fuerte. Joder. Qué máquina, tú. Espera, espera. Pues entonces... Bueno, vale. Nada. Déjalo así. Ok. Bustamante. Dígame. Tomás el gel. Tú el gel. Bustamante. El gel también. Caída de Osorio. Me cago en la mar salada. Qué susto me he llevado, tío. Se ha caído en cabeza, eh. No paremos. No paremos. Ay, Osorio. Vaya día. Osorio. Me cago en la mar salada. Va. Ahí tira Bustamante. Pinilla. Yo qué sé. Pinzón. Yo qué sé. Vale. Déjalos así. Vale. El gel para reyes. Madre mía. Vamos a esprintar para atrás. Ahí tirando Harold Tejada. Que rueda bien. El tío camina en todos los terrenos. El Harold Tejada. Y aquí. Gel para Pony. Vale. Hemos llegado a tiempo. Vale. Bustamante. Vale. Esto es como un repecho que nos viene genial. Vale. Yo sin utilizar lo de la postura aerodinámica. Mátame camión. Venga. Vamos a darle 3 kilómetros. Tira ya como fuerte. O sea. Rollo 95. Vale. Este puede esprintar. Sí. Pues mira. Esprintamos por aquí con Bustamante. Esprintamos por aquí con Reyes. Y luego saldrá Tino Pony esprintando para atrás. Ahí vamos. Venga. Pony esprinta. Bueno. Sale Baron Chini. Es verdad que aquí cuando ha habido dureza no esprinta ni tan mal Pony. Pero bueno. No va a entrar ni entre los 10 primeros. Gana Baron Chini. Gana un Nuae. Y Pony entra. Bueno. Bueno. Que remonta. Ojo que le mete la rueda ahí a Bonifacio. Pues mira. Ha entrado. Reyes noveno. Y Pony undécimo. Este es el tema. Pone aquí 27. Pero yo creo que van a dar en el mismo tiempo. Por lo menos hasta el Bahrein. Hasta Niki Hassan. Vamos a ver si lo he cuadrado. Ayuso ha entrado decimonoveno. Y Miquel anda vigésimo. Era un final que no nos venía nada bien. Pero es verdad que cuando hay dureza. Cuando hay subidas y tal. Y luego hay un sprint. Tenemos opciones de hacer cosas. No sé si de ganar. Pero sí. De meterle tiempo a algunos ciclistas. Y de cortar el grupo. O sea. Hacemos los finales rápidos. No es lamentable del todo. ¿Sabes? Aunque sprinte un poquito mal Pony. Pues no está nada mal. Ha quedado un décimo. Bueno. Etapa dura. Vamos al podio. Victoria para Filippo Baron Chini. Segundo Thomas Pesenti. Y tercero Brandon McNulty. Tremendo el UAE. Y ya te digo. El Erco Shimano Reyes. Que ha entrado en novena posición. Muy bien ahí. El Movistar con Einer Rubio. Y con Enric Mas. También Ineos. Que ha metido a Tobias Fos. En fin. Bueno. La general como queda. Con Baron Chini líder. Hay bonificación. Así que. Pues perdemos ahora 10 segundos con él. En general. Vicente Rojas líder a la montaña. Gente que estaba en la fuga. Baron Chini aquí con los puntos. Con 25. Los jóvenes con Baron Chini Pony. Está tercero. Aquí tenemos también a Kevin David Castillo. Y a Edgar Andrés Pinzón. En esta clasificación. También a Sebastián Pinilla. Y por equipos. El Erco Shimano. Segundo. Que aquí. También nos la vamos a ver. Contra el UAE. Bueno. Bonita tapa. Es un pedazo de vuelta. Esta. O sea. Es que. Parece que por perfil. Era la peor. Y ha estado bastante guapa. Así que nada. ¿Iba a ver yo algo? No. No necesitaba yo ver nada. ¿No? Ya avanzar. Si quería. Vale. Aquí. Que me ha dicho. Buena. Pues ha estado bien. Estar un décimo. Cero puntos. ¿Por qué me da cero puntos? Cero puntos me da. Tía. Cero puntos. Más cero puntos. Es poco. Poco punto. Bueno. En fin. Y el manager igual. No se me habrá roto. ¿No? Yo ando siempre. Ando mosquísima con el modo. ¿Sabes? En plan. Habrá un bugueo o algo. Y yo aquí. Contándolo en un vídeo. Totalmente desubicado. Si iba a mirar esto. Que son todos proseries. Sí. Sí. Correcto. Los equipos World Tour. No sé si podemos ver cuáles son. Imagino que sí. Aquí en clasificaciones. Pues mira. Aquí. El Visma. Vale. Lidl Trek. Claro. Subió a primera. Debe ser. Pues no lo sé. Muy bien. El Arkea. El Q36. No. 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 No es World Tour. Grupama. El Pessin. Movistar. El 1X es World Tour. El Loto Destiny. El Team DSM. Vale. El Jeico. El Israel. Inter Marse. Y hasta ahí. Vale. Vale. Nada. Son pro contis. O sea. Pro series los equipos. Entonces. Pues pasa lo que pasa. Que. Corre una gran vuelta. Está complicado. Entonces nada. Le interesa así. Puntos de la temporada. Estos son los que. Con más progreso van. Es que no sé muy bien. De qué va lo de puntos. Temporada. No sé si será la posición. Porque aquí. El Caja Rural. Si será como están. En la clasificación. ¿No? Que el Tudor sea el 20. El Aftana el 27. A ver si coincide. Tiene pinta. A ver. El Tudor el 20. No. El Aftana el 27. Tampoco. Están decimoctavos. No sé. No sé. A qué se refieren con eso. Pero bueno. Que. Perdón. Poca todo. Si eso. Vale. Que. Si yo creo que Caja Rural. Me meterá una oferta. Y es que. De los aquí presentes. Hombre. Si destino todos los puntos. Rollo. Al. Cofidis. Que tendrán buena plantilla. Es verdad que habría que mirar aquí. Porque mira. Andreas Krohn. Aquí The Claim. Mateo Trentin. Storer. Cristian Rodríguez. Vale. Es verdad que está guapo. El Caja Rural. ¿Eh? Quieras que no. Simon Carr. No sé qué. Imagínate que montamos ahí un buen equipo. ¿Sabes? No está mal. No está mal. Es posible que. Ya PIS España. Pony. Podría ser. O se quede en el Erkosimano. No lo sé. Vamos a avanzar. Vamos a hacer la segunda etapa. Venga. Vamos para adelante. Me ha mosqueado. Lo de que no me haya dado ningún punto. Pero bueno. Ahora saldremos también de dudas. Porque viene otra. En la. En la forma del día. Presumible. Ya nos pican para abajo. Por la fatiga. O sea. Igual aparecemos con un menos dos. Esto es un tema. O con un menos tres. Vete tú a saber. Y no nos dan entre los favoritos. Es curioso que haya gente como Steinhauser mejor. O Chris Harper. O el propio Lutsenko. Más que nosotros. En una etapa que digamos que es de montaña. Así que. Bueno. Pues es lo que hay. Vamos a la etapa 3D. Vamos a hacer esta segunda. Y hasta aquí el vídeo por hoy. Porque aquí me va a llevar bastante gestión. Aunque también te digo. Como aparezca con un menos tres. Me enfado. Y lo pongo al por ocho. Y ala. Y ya está. ¿Vale? Pero bueno. Claro. Si tenemos opciones de hacerlo bien. Bien. Si no. Pues para adelante. Ya está. No hay que correr obligados. Ya está. A otra cosa. Hay que seguir avanzando. Estamos ahí con Pony en el nivel nueve. Y con noventa y pico puntos. ¿No? Necesitamos trescientos. Otra vez para subir al nivel diez. Y subirme los stats. Bueno. ¿Cómo vamos? A ver. Que veo mucho edificio. Un menos dos. Estaba clarísimo. Y líder tapado. Por lo pronto. Tenemos a todo el equipo a disposición. Hago un cero. Tomo posiciones. Que se vayan todos para adelante. Ahí está. Pinzón con el menos uno. Lo hizo muy bien. La verdad. Podemos ponernos a Castillo. Para proteger de momento. En esta primera parte llana. De la etapa. Vale. A ver si no se me queda Osorio. Osorio que está. Que está con un más dos. Tremendo Osorio. Después de la caída. ¿De la caída o de? Sí. Tuvo una caída. Y bueno. Menuda locura de etapa. Hizo el pollo. Pero bueno. Está bien. Está bien. Siempre sale atrás. Pero ahora va para adelante. Es así de diésel. Bueno. Bermot. Vale. Este será Matías Weiss. No. Darío Weiss. Ahí. Carlos Canal. Vale. Einer Rubio. Vale. Los tengo a todos para adelante. Bien. Yo creo que ya puedo poner como un ochenta. O un setenta y cinco. Creo que es suficiente. Voy a hacer aquí protecciones. Rollo. A ver. Cambiemos esto. Pongamos a Pony con Pinzón. Vale. Castillo con Osorio. Y yo creo que ya está. El resto están pues como bien. Un cero. Un más uno. Y un más dos. Pony con el menos dos. Es un problema. Porque me baja. Bueno. Sobre todo hoy lo que me baja es el físico. O no me sube el físico. El descenso me baja también a setenta. El llano me lo baja a cincuenta y nueve. Que es muy poquito. Llano. Y bueno. El sprint pues da igual. O sea. Más bajo que cincuenta y cinco. Pues es cincuenta y cuatro. Y es lamentable. Pero bueno. La montaña y la media montaña se aguanta. O sea. Que ni tan mal. Vale. Vamos a hacer F7 para poner el helicóptero. Y esta es la fuga. La situación de la carrera. Así que avanzamos así. De momento. Despacito. Vale. Vamos a subir este puerto de segunda. Categorizado de segunda. Pero veis que antes se sube otro puerto. Que no tiene puntuación para la montaña. Pero bueno. Y luego. Este otro. Vale. Lo llaman todo. Esto de Piler Satell. No sé qué es. Pero este es el Gatsenblick. Y este el Kaunegarat. Y aquí la llegada a Feichen im Kaunertal. Que tiene puntos. Vale. Para el mayor de los puntos. De la regularidad. Y luego también monificación. Vale. Aquí se reparten 10 puntos al primero. Y aquí 6. Vale. Bajamos a por agua. Porfa. Venga. Vamos a darle. Estamos adelante. Sí. Pinchazo de McNulty. Ok. Que baje. Pustamante. Por ejemplo. Vale. Bueno. Pues tengo Gregarios. Al menos. Un menos 2. Pero con Gregarios siempre va a ser bien. Vale. No sé qué me dice. Por cierto. En estrategia de carrera. Corredores. En lo que me pide. Vale. Terminar entre los 15 primeros de la general. Está bien. Yo creo que es posible. Que lo logremos. Incluso con el menos 2. Vale. No me piden ni que me fuge. Ni nada. Solo eso. Bueno. Y aquí llega. Pues. Un puerto. Vaya. Que es que son 8 kilómetros y media. El 6%. Que aunque no tenga. Puntuación para la montaña. Ahí está el líder. Con el maillot rojo. Pues esto es un puerto. Vaya. Vamos a. Hacerle. El ojeo. A Ayuso. Que no sé dónde está. Por cierto. A ver. Búscamelo así. Ayuso. Pum. Uy. Pues bastante detrás. Claro. Como se quedó McNulty. Se ve que. Bueno. Lo observamos. Y luego el otro. Pues creo que va a ser Carlos Rodríguez. También podríamos a Enric más. Pero bueno. Carlos Rodríguez. Lo observamos. Vale. Me ha sacado las barras. De Ayuso no sé si me ha sacado barras. Sí. Barras y forma. Tiene un menos 1 Ayuso también. Me ha dado la forma también. Mire. Y tira a Baroncini. El líder tirando. Maravillosa carrera, tío. Qué maravilla. Ahí estrecho el puerto. Ponemos un 80. Ahora bajamos al 78. Tenemos agua. Estamos bien. Ponemos esto al 85. Tú también al 85. Ok. Vale. Ahí los protectores bastante jodidos ya. Pero bueno. 1.34. Tiene cabeza de carrera. Y avanzamos. Venga. Vamos a darle caña. Oye. Solo 66 kilómetros a meta. Quedan. Cuidado, eh. Etapa cortísima. Un minuto y medio. Claro. Por eso tienen tan poca diferencia. Los de delante. Uy, uy, uy. Mira las barras, eh. Cuidado. Que aquí va a haber. Aquí va a haber lloros hoy, eh. Uf. Ritmo altísimo. Ahí dejaron tejada. Ahí los pillan. A los de la fuga. Bueno, 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 bueno. Baja, baja el ritmo. De todas formas es que aunque yo baje el ritmo. Me abren igual las barras. Es decir. Yo puedo ponerlo al 70. Que pierdo posiciones. Al fin y al cabo. Y eso es mal, ¿sabes? Fíjate, pinilla ya está aquí detrás. Entonces tampoco me interesa perder esas posiciones. Vamos a poner un 78. Vale. Ahí hemos coronado, te diría. Hago helicóptero estratégicamente. Pony está bien colocado. Vale, creo que no nos quedamos, ¿no? Diría que no. Hago un 59 aquí. También estratégico. Mira, se ha cortado el pelotón un poco. 58 da igual. A los 59. Sea como sea que les baje las pulsaciones. Vale. Mira, ahí se está cortando el grupito. Así un poco. Vale. Y aquí ponemos de vuelta un 78. A ver. Estamos en el grupo. ¿Vale? A ver. Osorio, Bustamante, Pinilla. Pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Ahí están. ¿Vale? Mira. Se ha cortado el pelotón. Puerto de segunda ahora. Tremenda etapa, ¿eh? Se vienen lloros. A llorar hoy, ¿eh? Buf. Madre mía. Solo quedan 55 kilómetros, pero mira el perfil de lo que queda. Madre del amor hermoso. Mira el primera, ¿eh? Y luego el final, ahí, pa' que te duelan las piernas muchísimo. El pony diciendo, ¿qué dices? ¿Que me duelen las piernas? Todavía no. Ahora te van a doler. Vas a ver. Vas a ver. De todas formas, baja un poco el rhythm. Ahí. Ponte al 75. Un poco como con todos. Tengo al equipo ahí detrás. No me mola porque puede que se queden. A ver si pueden ganar posiciones. Un poquito. Vamos para arriba. Un 78. A ver, vamos para arriba. Pony. 78. Bueno, madre mía. El puerto encima, fijaos el tema, ¿eh? Carretera estrecha. O sea, no es un segundo así que diga, bueno, es de autopista. No, no, no. Puerto Alpino. Tour of Alps. Pues ahí lo tenemos. Madre mía, vaya tema. Castillo, ¿cómo vas con las barras? Mal. Pinzón. Gel. Castillo. Casi le voy a dar el gel igual. Y todo esto parpadeando en rojo. Vaya tema. Vamos a ponerlo al 85. Ahí. Sube, sube. Estoy tranquilo con Pony porque está bien situado, pero el resto del equipo lo tenemos atrás. O sea, tan atrás que creo que se pueden quedar todos, ¿eh? De hecho, vamos a hacer una cosa. ¿Qué es? Estos. Relevo infinito. Ahí. O relevo. Me vale. Si es para que suban. Reyes. Estás a mitad de camino. También sube. Que te quedas. Pony. Estoy bien. Pero ya no me protege nadie. Pues Reyes, vente a proteger ahí a Pony. Vale. Pinzón. Te suelto. Castillo. Buf. Madre mía. Estos intentan avanzar. Madre mía. Vaya descabechina. Y solo es el segunda. Venga, hay que aguantar, ¿eh? Ahí está Yuso. Reyes protegiéndome. Perfecto. Uy, estos. Les voy a dar el gel. Pues Bustamante está en el alambre. No, no les des el gel que coronamos. No, que coronamos y aguantan. Vale. Busta para. Claro, para. Que es que van con el relevo. Osorio vale. Pinilla vale. Buf. Coronamos. Por los pelos. Madre mía, Pony. Me duelen las piernas. A mí también de verte. 37 ciclistas aquí. Cogemos un 0 y un 59. Y paramos a todo Dios. 0 también para esto. 59 para Reyes. Ahí. Vaya tema. Bueno, hemos sobrevivido a esto, ¿eh? Ahora fijaos el descenso. Para matarnos ahora el descenso. Alguno se cae. Vas a ver. Molaría pillar agua. Busta, baja tú. Que estás con peores barras. Osorio muy bien. Vale. Ahora rellenamos barra amarilla. Falta que nos va a hacer. Hago un por 8, pero puede que haya caídas. Con control. Despacito. 56 ciclistas aquí. Venga, Busta. Tráeme el agua. Vamos. Cuidado con el 59. Que no sé si estamos perdiendo posiciones. A ver. Más. Osorio un poco atrás, que no me mola. Vale. Pony está perfecto. Lo ponemos ya con un 78. Osorio 78 también. Bueno, y ya todos. Estos también porque se acaba el descenso. Vale. ¿Quién protege a Pony? Bustamante. Cuando termine de dar el agua. Correcto. Cuando termines de dar el agua, proteges. A Pony. Bueno, hay paroncillo ahora. Normal. Estamos en el valle. Nos encaminamos al último puerto categorizado. La jornada. Quedan 33 kilómetros a meta solo. Pero fíjate lo que viene ahora. Menudo muro. Ahí está el Movistar. Con Jokin. Con Ine Rubio. Mulberger. Enric Mas. Y Ander Barrenechea. Bueno, no tengo para observar a nadie más. Iba a observar a Enric, pero no puedo. Ahí Fofonoff. Con un pinchazo. Ey, bicicletas. Mira, la de Rosa del Bardiani. La Trek del Lidl. Y esas cosas, ¿eh? Siempre detalles, ¿eh? Bueno, Word Data base a tope. Eh... Puff. Entra muy mal colocado Pony. Ya lo sé. No sé. Un 72, un 83. Un treno que podíamos haber hecho. No hemos hecho nada de ello. Vale. Nada, con la calma. No pasa nada. Remontaremos. Vas a ver, vas a ver. Ahí está Pony. Ok, Pinilla. Osorio por aquí detrás. Vale, parpadea esto al 83. Vamos a subir esfuerzos. Venga, porfi. Pony. 85, 86. Habrá que gastar, claro. Gastamos. Claro, van a subir a fuego, ¿eh? Vale, yo sin treno de momento. Pero es que luego queda otra subida. Y esta, de todas formas, es larga. O sea, que es que son 6 kilometrillos. Fíjate tú con qué rampas. Entonces, vamos a ver si podemos remontar un pelín. Esto al 86. Vale, Bustamante. Relevo infinito. A ver. Vale. Ok. Reyes a rueda. Pony a rueda. Osorio a rueda de Pony. Eso. Y a ver si pillamos a Pinilla. Bustamante, tómate el gel. Ahora sí. Que vas a petar. Eso. Hacemos así. Ahí está. Vale. Tenemos un treno, ¿eh? Tenemos un treno. Ok. A 3 kilómetros y medio. Tira Barrenechea con Mulberger. Esto es cabeza de carrera, ya. Carlos Rodríguez bien situado. ¿Dónde está Enric Mas? Que le voy a echar ahí la observación. Jue, tiene un mal 2, tú. Buf. Cuidado, ¿eh? Venga, relevamos con Pinilla. Ponemos un 85. Bien, 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 bien. Vamos. Bustamante, te suelto. Aquí cambiamos. Buf. Pony pasándolo mal, ¿eh? Pony pasándolo realmente mal. Bájame el ritmo. Vale. Buf. Pinilla va súper bien, tío. Pero este chaval, claro, tiene el mal 2. Se nota. Bájame el ritmo. Bájame el ritmo. Que mira cómo tienes a tus compañeros. Que los revientas. Oye, ¿qué digo yo? Un ataque o algo, ¿no? Un suelto o algo. Vamos a ver. Es que no los tengo a rueda, tío. Pinilla, ponme el ritmo. Vale, ahí va a coronar. Vale. Coronamos ahí en cabeza, más o menos. Ok. Vale. Un 59. No, de momento no. Sigue tirando. Un 78. Está bien. Bueno. Pony sobrevive. Pero claro, queda esto, ¿eh? Esto del final, que es una encerrona guapísima. Aquí llega el descenso. Dime que sí. Vale. Hago helicóptero. Un 0. Mantengo posición. 59. Ya. Ahí está. Agua hace falta. No. Queda menos de 20 kilómetros a meta. Estamos bien. Son 36 ciclistas los que hay ahí. Caída de Enric más. Grave. Buu. Sí, sí. Se ha quedado. Bueno, se ha caído Enric y me imagino que está esperando el equipo. A ver. Lo podemos ver aquí. Míralo. Einer Rubio. Ahí está. Han dejado los compañeros. Estamos en el descenso. Estamos bien. El tema es... A ver si podemos rematar. Pony va muy jodido, ¿eh? Se nota lo del menos 2, ¿eh? Fijaos la diferencia. Es que con un más 2... Primero, yo tenía que haber entrado mejor colocado en el puerto. Esto es cierto. Pero bueno, con un más 2 entras bien colocado y tal. Y hay un ataque de Pony. Y ahora, vamos a ver si le utilizo lo de la postura aerodinámica. Porque eso puede ser crucial como para meter un ataque. En el momento... O sea, un ataque. Un punto ahí fuerte en el momento duro de esta subida, ¿vale? Hacemos aquí ya un 85, por ejemplo. Vale. Reyes, protege a Pony. Ok. Ahí pasa el Souda, el Catanio. Ojo, Ayuso. Puede que haya ataques ahora. Vale. Esto pica para arriba. Es un dolor de piernas. Quedan 10 kilómetros a meta. Y sí, lo que vamos a hacer es un treno. Entonces, relevo infinito. Con Pinilla, que está subiendo increíble. Luego, Reyes, Osorio y Pony. Vale. A 85. De momento, sí. Ok. Pero ahora, claro. Yo quiero... Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir gastando, gastando. No sé si Pinilla tiene el gel. Todavía. Pero vamos a ir gastando un poco más, ¿vale? Le vamos a dar el gel ahora ya. Ahí. Sí. Eso. Lo tenía ahí todavía para gastar. Pongo un 92. ¿Este quién es? Mark Donovan. Madre mía. Pues sí que está subiendo bien, Donovan. Vale. Aquí pondremos un 92. Y esto va a ser un ataque de Pony. Y ya está. Con lo que haya. Aquí un 92. En realidad esto será así. Esto también así. Venga. Tírame fuerte, fuerte. Esta es la rampa dura, ¿eh? Por aquí viene entonces. Claro. Pinilla. Ahí está. El 99. Vale. Ahora Reyes. Que pase fuerte también al 99. Vámonos. Osorio. Ahí. Cuando pete Reyes. Vámonos. Venga al 99. Y ahora Pony. Vamos, vamos. Vale. Pony. Vamos a poner postura aerodinámica. Punto. Ahí Pony. Venga. Va. Va, 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 va. Tú no... Bueno. Osorio sí. Tú no releves. Para. Al 90. Que es que si no se me enganchan tú. Aquí también. Se me enganchan al resto. Ahí Pony. Venga, vamos. Buah. El gel tú. Dale el gel al 85. Venga que nos intentamos ir pero no tengo mucha barra, ¿eh? Muy bien, Osorio. Osorio, ¿por qué no me esperas? Pues también es cierto. Pues porque no sé esperar. Para, párame. Buah, voy tirando muy fuerte pero estoy reventado, ¿eh? Ahí, protégeme. Buah. Para, 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 Pony. Bueno, ya no paramos. Ya cursores del esfuerzo. Adelantamiento último kilómetro. No tengo sprint. Sprint a Osorio también. Ahí viene el sprint. Y... Buah. Que sprintamos para atrás. La victoria va a ser para Scaroni. Es como que le hemos... Ha venido Enric más, ¿eh? Remontando. Fíjate que va a pasar quinto. Correcto. Es como que le hemos hecho la carrera a los demás. No hemos podido romperle, ¿sabes? Creo que es lo que ha pasado. Yo es que no. Me ha dado tiempo a gestionar, macho. Sin pausar es un tema. Pero bueno, ha entrado Pony ahí. El veigésimo cuarto, veigésimo primero, Osorio. Y nos ha ganado la IA fuerte, ¿eh? Muy bien, nos ha ganado. No hemos tenido fuerzas. O sea, mucho ataque, mucho tal. Pero bueno, hemos ido al ataque ahí en la parte dura. La IA se ha agarrado con todos. O sea, es que hay gente ahí como Pepin Reindering. Que no sé quién cojones es, ¿sabes? Pero que ha pasado octavo el tío ese. O Frederick Wander. Es que cuando he visto Mark Donovan es una cosa un poco loca, ¿no? Entonces no hemos roto a nadie. Pensaba, digo yo que sé, que se venga alguien a rueda mía y que haya diferencias. Pero no ha pasado. Bueno, está bien porque Pony tiene que hacer esto. O sea, él tiene que ir a ganar generales. Y pues intenta romper la carrera. Y luego en la llegada, pues como no pega él nada y tiene un 54 en sprint, pues es que va fatal. Encima nos hemos quedado sin barra roja y todo el tema. Pero bueno, pues ha estado bastante guapo. Pero también el tema, oye, esto está guapísima la carrera, el Tour of Alls este. Es verdad que le falta como una crono, ¿no? Podrían ser como seis días y con una crono individual. Pero bueno, pues ahí está la victoria para la Astana, que ha sido Scaroni el que ha ganado, ¿no? Correcto. Y ha metido tiempo, ¿eh? Seis segundos, luego siete. Ahí a Dan Yates y a Enric Mas y a Stenhauser. Once a Kobe y tal. Doce segundos. Y a lo mejor Pony ha perdido bastante tiempo. O sea, es posible que nos hayan clavado veintipico segundos. Si se han puesto así, vamos a ver si estamos decimoquintos en la general. Creo que no. Creo que no. A ver, por aquí, en los diez primeros no estamos. Está Scaroni liderando. Calchoni, Pelichari, Pesenti. Cuatro italianos. Fíjate, decía yo los españoles, pero de momento nos están dando pomada ahí. Equipos continentales. Luego Enric Mas a diecisiete. Con Adam Yates y Stenhauser. A veintiuno, Reindering. Y Kobe y a veintidós. Einer Rubio. La montaña para Sebastián Pinilla. De Lerco Simano. Mira qué bonito. El Mayot. Por delante de Caicedo. Pasó primero por el primera, ¿no? Liderando es que hemos corrido muy raro hoy, tío. Ha sido una cosa muy rara, pero bueno. El menos dos de Pony también afecta mucho. En fin. Los puntos para Scaroni. Por delante Baroncini. Ok. Los jóvenes para Calchoni. Pony está a dieciocho segundos de Calchoni. Ah, o sea, no estamos ni tan mal. Dieciocho segundos. En el mismo tiempo que Ayuso. Y Pinilla está a uno diecinueve, vale. Y por equipos, el Erco está sexto a uno diecinueve. Lidera el Q36.5. Bueno, guapísima la carrera. Nos quedan tres etapas. Van a ser apoteósicas. Es verdad que está reventado Pony. Vamos a ver la general cómo estamos. Pues vigésimo primero. A veintiocho segundos del líder. Pero claro, esto es una suerte de todo. O sea, quiero decir, con el menos dos, el menos dos. Como nos metan un menos tres, pues es un problema. Pero bueno, mala evaluación. Nos decían que estuviésemos entre los quince primeros. Estamos vigésimo primeros. No me da ningún punto. Hombre, ahora no me extraña. Antes sí me ha extrañado que me dijese cero puntos. Pero bueno, espero que no sea un bugueo. Porque si no, menudo drama. Y listo por hoy. Espero que os haya molado este episodio. Paso un día, ¿vale? Ahí simulo para ya ir directamente el siguiente día a la tercera etapa. Y nada, pues un saludo a todos. Espero que os haya molado este episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta el próximo día. Gracias. Chao.